saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo vídeo nunca hubo prueba de alcoholemia nunca ni la que hacen en el lugar no que es soplar o un examen de sangre posterior mandaron a una clínica de guarne a hacerse un examen pero la clínica dijo nosotros no hicimos examen de sangre mucha atención mis verdolagas hoy abordaremos un tema muy polémico que ha captado la atención no sólo de los hinchas de atlético nacional y es que el club no tiene pruebas suficientes para rescindir el contrato de alfredo morelos en cuanto a este caso se ha conocido una nueva información recordemos que el pasado 23 de octubre alfredo morelos fue arrestado después de provocar un grave accidente en la vía que conecta a la capital antioqueña con el municipio de guarne donde se encuentra la sede de atlético nacional según reportes oficiales el jugador habría dado positivo en una prueba con grado 2 de alcoholemia mientras se dirigía a la práctica matutina del equipo el día de hoy en la vía que conduce guarne aeropuerto sector curva el gordo se registra un siniestro vial en el que se involucra un jugador de fútbol profesional que conducía un vehículo tipo campero ocasionando el accidente al conducir en estado de embriaguez en grado 2 sin embargo verdolagas la situación no es tan clara como parece a partir de este grave incidente han surgido rumores sobre la posibilidad de que el club rescinda el contrato a préstamo de alfredo morelos las especulaciones han crecido especialmente después de que se difundieran grabaciones de cámaras de seguridad que documentaron el grave accidente estas imágenes muestran como el delantero invade al parecer el carril contrario chocando con un camión y posteriormente embistiendo a un motociclista sin embargo el vídeo también revela que el motociclista invadió el carril de alfredo morelos lo que complica la narrativa es importante mencionar aquí que aunque la seccional de tránsito y transporte de antioquia reportó la captura de alfredo morelos por lesiones personales culposas y la presunta conducción bajo los efectos del alcohol han salido a la luz nuevas informaciones que indican que el jugador nunca fue sometido a pruebas de alcoholemia ni con el alcoholímetro ni a través de análisis de sangre en un centro asistencial nunca hubo prueba de alcoholemia nunca ni la que hacen en el lugar no que es soplar o un examen de sangre posterior mandaron a una clínica de guarne a hacerse un examen pero la clínica dijo nosotros no hicimos examen de sangre hicieron las pruebas saca uno conclusiones de que el estado es grado uno dos tres cuatro veinte cincuenta sin siquiera prueba le hicieron por esa razón nacional no ha sacado un comunicado al tema de alfredo morelos porque contó pilar que los abogados de alfredo morelos dijeron nacional lo quiere echar a bueno échenlo pero muestre la prueba del estado de embriaguez para poderlo sacar de la nómina atlético nacional situación bien compleja insisto una vez más a nuestra colega pilar velásquez y entonces externo de dónde salió el grado 2 y que además fue confirmado por la autoridad cuando entrega la información a medios de comunicación esta falta de pruebas concretas ha llevado a que atlético nacional no emita un comunicado oficial hasta el momento ya no proceder con la desvinculación inmediata de alfredo morelos es un punto crítico en este caso ya que sin evidencia sólida que respalde las acusaciones la situación se torna más complicada para el club y para el jugador es de anotar mis verdolagas que la periodista pilar velásquez por medio de sus redes sociales dio a conocer recientemente que atlético nacional estudia la idea de que alfredo morelos pida disculpas bien sea a través de un comunicado o pronunciamiento oficial que sea evaluado con sus abogados luego de esto el club se pronunciará sobre el tema y las posibles sanciones o multas que se le apliquen al jugador verdolaga los invito verdolagas a formar parte como nosotros de betwinner en esta casa de apuestas tienes acceso a una asombrosa cantidad de eventos y múltiples opciones en cada uno de ellos desde deportes tradicionales hasta una amplia gama de deportes electrónicos y virtuales en betwinner encontrarás todo lo que buscas accede mediante el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo o en la caja de comentarios regístrate sólo dos minutos utilizando el código promocional pre con verde y con tu primer depósito tendrás un increíble bono de bienvenida de 100% hasta 520 mil pesos únete a betwinner y vive con nosotros la emoción de apostar como nunca antes eso sí recuerda apostar siempre con moderación ante todo este complicado panorama la pregunta que surge es que debería ser atlético nacional con alfredo morelos muchos aficionados y expertos tienen opiniones divididas algunos creen que la transparencia y un pronunciamiento claro son fundamentales mientras que otros argumentan que sin pruebas contundentes el club debería actuar con tela pero ante todo pensando en el bienestar del equipo muchos aficionados vienen pidiendo que se le dé otra oportunidad al jugador verdolaga y más teniendo en cuenta que es un jugador que se necesita para estas instancias finales tanto en copa como en liga betplay pero queremos saber qué opinas tú crees que atlético nacional debería rescindir el contrato de alfredo morelos o piensas que debería dársele una segunda oportunidad y que continúe en el equipo déjanos saber qué opinas ahí en la caja de comentarios y hasta aquí llegamos verdolagas si te gustan nuestros vídeos no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de atlético nacional nos vemos en un próximo vídeo